Bienvenidos a una emisión más de Diálogos desde la Frontera. El programa que hacemos con mucho gusto para usted en el Colegio de la Frontera Norte, en su sede de Tijuana, Baja California. Mi nombre es Sergio Cermeño. Gracias por acompañarnos. El Colegio de la Frontera Norte tiene una larga tradición en la utilización de la fotografía como herramienta de trabajo. Hoy vamos a hablar de la exposición fotográfica que lleva por título del Golfo al Pacífico. La exposición ha estado en Guatemala, El Salvador, en Italia, en España, en Costa Rica, en Argentina y en la Ciudad de México ha estado en la Cámara de Diputados, en las rejas de Chapultepec, ahí por Reforma, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Corredor Cultural Álvaro Obregón. También ha estado en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana y en otros lugares. Como verán, es una exposición que ha recorrido parte del mundo y de eso vamos a hablar hoy. Para esto me acompaña y le doy la bienvenida a la doctora Rocío Barajas. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. También recibimos en el estudio a la maestra Gina Guerra, directora del Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Gina, bienvenida. Gracias. También está con nosotros el licenciado en Comunicación, Gerson Martínez. Él es fotoperiodista, periodista y una fotografía forma parte de esta exposición y por eso lo hemos invitado. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros el licenciado en Comunicación, Alfonso Carabeo, quien es coordinador del área de fotografía del Colegio. Poncho, bienvenido. Gracias. Comencemos nuestro diálogo con una reflexión sobre el sentido de utilizar la fotografía como herramienta. Doctora, esta herramienta, la fotografía, ¿cómo funciona? ¿Cómo es utilizada para el trabajo de investigación social? Sí, mira, se utiliza de diferentes maneras. Uno puede recordar, por ejemplo, que los primeros estudios de migración que hizo el Colegio de la Frontera Norte se basaron precisamente en el uso de la fotografía, a partir de una técnica que permitía contabilizar a las personas. Por ejemplo, fue una de las primeras, que esta fue una metodología que diseñó el doctor Jorge Bustamante en su momento. Fue la primera manera, por ejemplo, en que el colegio empezó a hacer sus mediciones. Después, bueno, pues esto avanzó hacia otras formas, pero esa es una forma. Otras formas es, bueno, primero la fotografía nos permite ejemplificar y mostrar con mucha más claridad a veces procesos y sobre todo resultados. Antes en la mesa comentábamos el caso, por ejemplo, de una fotografía en el 2013, por ejemplo, esto llevamos a cabo un evento sobre fronteras comparadas, nos reunimos diferentes profesores de diversas universidades, y hay una fotografía que evidencia muy claramente lo que íbamos a hacer. Es una fotografía donde está al fondo del mar y donde ves que no tienes una línea. Entonces, finalmente estamos en un mundo sin fronteras y la fotografía te puede mostrar muchas veces la claridad y con claridad ese tipo de fenómenos. Y bueno, se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para apoyar los resultados, sobre todo, de nuestra investigación. Y si cuentas, si tomas en consideración que en este momento los jueves, por ejemplo, son más visuales, entonces es una herramienta muy importante. A ver si entendí bien. En los años 80s, la fotografía se utilizó en el COLEF de una manera así de lo más elemental, digamos. ¿Se retrataba a la gente en la línea que quería cruzar de manera ilegal? No en la línea. Había una zona muy famosa que era el Cañón Zapata. Correcto. Que era donde era el principal cruce de los migrantes. En ese momento, en ese lugar, se ubicaba la mayoría de la gente o asistía a la gente que iba a cruzar. Entonces, se diseñó una metodología para, a través de una fotografía seriada en diferentes momentos, después hacer un conteo de las personas. Y eso fue el primer método utilizado. Súper interesante. Gina, háblanos del papel que juega en este momento la fotografía en el trabajo de difusión del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, es importante porque ahora con tanta novedad tecnológica, la fotografía se vuelve como el ojo de toda la actividad académica y de la institución. Entonces, para nosotros, el registro fotográfico pasa a ser, de lo más elemental que tenemos, pasa a ser la herramienta más importante para que se conozca el quehacer y la misión de la institución como la concebimos. Que se conozca cómo es la vida de las regiones y, sobre todo, las dinámicas de las ciudades que se dan. Entonces, la fotografía no nada más entra en el aspecto de la cotidianidad, también entra en el aspecto del registro y, vaya, es como parte ya de la vida cotidiana de todos. Ahora, dentro de una exposición fotográfica, pues va mucho más allá. Alfonso, platícanos del Golfo al Pacífico, cómo surge, cuál es el procedimiento que se sigue y cómo es que llegamos a tener ya la exposición lista para mandarla al mundo. Bueno, la planeación de esta exposición del Golfo al Pacífico surge en la dirección de la presidencia aquí del Colegio. Entonces, la idea, no había ni nombre, era hacer una exposición que mostrara cómo es la vida que abarque desde Matamoros hasta Tijuana, en sus dos lados de la frontera. Y ahí, en una reunión salió el título, Ocupamos Retratar cómo es la vida cotidiana desde el Golfo al Pacífico. Entonces, duró un año la gestión, las ideas, el desarrollo de la expo, se hizo una convocatoria abierta a fotógrafos, público en general, y un comité evaluador formado por Manolo Escutia y Bob Holtzman y Luis Zongay, que lamentablemente ya falleció. Ellos revisaron todo el material y llegaron a esta depuración de las 70 piezas que hoy tenemos, que integran la exposición, donde participan 30 fotógrafos. 30 fotógrafos mexicanos y algunos de otros países, ¿así es? Sí, hay mexicanos, hay de Estados Unidos, por ejemplo, también tenemos el caso de Marisa Reyes Beckerman, ella está en Japón, es mexicana, pero allá vive, desde allá nos mandaba todo el material. Está Fabio Cutica, él es colombiano. Entonces, tiene distintas miradas, no solo internas, sino también de cómo nos vemos por otros fotógrafos. Cuando regresemos, vamos a hablar de uno de los fotógrafos del trabajo, de uno de los fotógrafos que está aquí y su interpretación del mundo a través de la fotografía. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de la exposición fotográfica del Golfo al Pacífico. Gerson, platícanos de tu foto, el contexto, el tema, cómo es que llegas a participar en esta exposición. Claro, Sergio. Pues yo vi la convocatoria que hizo el COLEF, que me hizo muy interesante. Yo trabajo como reportero y me apasiona mucho el tema de la migración. Y vi específicamente esta convocatoria, tenía algunas imágenes, presenté y pues afortunadamente quedé en la selección. Yo participo con una fotografía en el cual es, que se llama el Hotel del Migrante, es en Mexicali. Que organiza Sergio Tamay, que también tengo entendido aquí en Mexicali, en Tijuana, anda haciendo ciertos movimientos. Pero lo interesante es que fue una fotografía tomada. Pues sabemos el calor de Mexicali, era verano, 50 grados centígrados al interior de un hotel que antes funcionaba como hotel. Que era un edificio abandonado. Y que lo único que hicieron fue colocar una especie de colchonetas en el piso para que la gente que llegaba deportada, que eran un pico de temporadas en Mexicali, están llegando cerca de 60 mil deportados al año. No tenían dónde quedarse porque aparte no hay programas. Pues dijo, ¿saben qué? Métanse y acuéstense como puedan. Entonces, en la fotografía hay gente semidesnuda por el calor. O sea, estaban con el puro boxeo y no aguantaban otra, no había luz para prender un aire acondicionado. No tenían comida, no tenían papel de identificaciones porque los asilos estaban deportando. Entonces, la situación es bastante precaria para ellos que todos nos consta. Porque mirábamos que eran realmente deportados, gente que iban arrojando literalmente de Estados Unidos, en este caso a Mexicali. Y eran los únicos lugares que tenían porque aparte llegaban entre 11 de la noche y 3 de la mañana. ¿A dónde se van? La ventaja de ese lugar es que está a dos cuadras de la línea fronteriza y es parte de lo que traté de reflejar en esa imagen. Es decir, una imagen que con esto que nos platicas al verla te da mucha más información que te permite una reflexión, digamos, sobre el tema en sí mismo. Es decir, una de las funciones de la fotografía, digamos. Y aparte, el periodismo tiene que ser multimedia. Es la nueva tendencia a nivel internacional. Aquel reportero puede escribir, yo te puedo narrar y decirte todo lo que está sucediendo, el dolor, la tragedia. Pero cuando tú ves eso reforzado con la prueba, que es la imagen, pues es literalmente una evidencia de una realidad. Antes de entrar a los detalles del caso europeo de la exposición y del caso en Sudamérica y México, Poncho, ¿qué más hay en este material, así muy brevemente, como la temática central de la exposición? Bueno, hay múltiples temas. Un eje son las familias separadas por distintos motivos migratorios. Lo vemos en las piezas de María Teresa Fernández, David Maung. Vemos movilidad en el caso de Monterrey con Alejandro Cartagena. Alejandro es un profesor en fotografía, talentoso. Las familias de Francisco Mata, también un líder en el área de fotografía en México. Y tenemos distintas fotografías que nos marcan realidades de sueños. Por ejemplo, la quinceañera de Alfonso Lorenzana, donde está frente a una limosina, dándonos la espalda. Y no tenemos más información que son dos jovencitos y que están representando el sueño de muchos. Y múltiples, múltiples piezas, paisajes del desierto, del río Bravo. Ingrid Hernández nos presenta una pieza de cómo se vive en los sótanos, en un documental que ella hace en Nueva York. Múltiples piezas que entre todas nos dan un panorama bastante claro de cómo es nuestra realidad migratoria y fronteriza. Doctora, ¿cómo es que la exposición llega a Europa? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el contexto y cómo ha sido recibida? Sí, mira, esta exposición surge a finales de 2014, cuando estamos trabajando precisamente en la constitución de esta red internacional de investigación sobre fronteras comparadas y una serie de eventos que vamos realizando. De manera particular, los colegas italianos de la Universidad de Turín mostraron mucho interés cuando vieron algunas de las fotografías. Entonces, pensamos en la posibilidad de integrar una colección más pequeña, porque la distancia, el movimiento no era tan fácil. Y también una de las cosas que se vio era la necesidad de mostrar diferentes aspectos de la vida fronteriza. No solamente el tema de la migración, sino el tema de la industria, de la movilidad social tan intensa que se da en las fronteras, del tema de los recursos naturales compartidos. Y de esta manera se configura, junto con los compañeros del Departamento de Comunicación, esta una exposición de 34 fotografías, que es presentada inicialmente en el marco, además, presentado en la Universidad de Turín, en el marco de la caravana de migración. Como sabemos, a partir del 2012-2013, el tema migratorio en Europa se vuelve un tema muy importante. No solamente es la migración económica que viene de países de África, sino de la migración que le llamamos humanitaria, que es todas las personas que vienen huyendo de la guerra y que buscan entrar. Entonces, en ese sentido, la primera presentación fue en la Universidad de Turín, en diciembre de 2014, en la rectoría central, un lugar muy, muy bello. Después, en marzo de 2015, se presentó en la Universidad de Sevilla, también en una instalación muy importante. Esto valga la pena mencionarlo. Nos han dado un espacio muy importante para ellos y, obviamente, pues eso realza la exposición. Luego vino la Universidad de Vigo, en septiembre-octubre de 2015. Viene a Salamanca, ahora en estos días se inaugura y luego regresa a Génova. Y, bueno, esta es la un poco, vendrán otros lugares en que nos han ya solicitado la exposición. Las exposiciones parecen seres humanos, cobran vida, ¿no? Cobran vida. Es decir, y en cada lugar, sus experiencias y esta relación con otros seres humanos, con esta realidad, con la fotografía misma, es una cosa interesante, muy humana. Sí, muy humana porque, además, cada grupo va dándole una, formándola de manera distinta. Por ejemplo, los colegas de la Universidad de Turín simularon una barda con un alambre en la parte de arriba. En Vigo se lleva a un lugar muy, muy antiguo que parece una cárcel. Bueno, fue uno de los lugares. Entonces, le van dando una especie de identidad propia de acuerdo a los intereses y a las características de estos lugares. Vamos a ir a un breve corte. No se vaya, estamos hablando de la exposición fotográfica del Golfo al Pacífico. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de la exposición fotográfica del Golfo al Pacífico. Queremos mencionar uno de los fotógrafos que participa en esta exposición, pero que es el fotógrafo que en los orígenes del COLEF se encargó de hacer estas fotografías en el Cañón Zapata. Él es Roberto Córdoba y bueno, le mandamos un saludo y bueno, sigue vigente, sigue trabajando y bueno, pues agradecemos desde aquí ese trabajo pionero que le ha permitido, bueno, al COLEF hacer sus estudios a partir de material fotográfico que es de lo más interesante realmente. La fotografía ha evolucionado, por supuesto. Ahora las mediciones, bueno, son de otra manera, pero en ese momento la fotografía, bueno, fue fundamental. Gerson, tu impresión del conjunto ya como espectador de la exposición. Pues considero que es una colección bastante interesante porque carga todos los aspectos desde la migración, las personas que están tratando de brincar, vemos a una imagen cuando van unos migrantes sobre un tren y unas personas tratando de darte comer, que eso lo vemos mucho hacia el sur. Vemos también el cruce en el momento en que hay dos personas, pues literalmente sin camiseta tratando de cruzar el río para llegar a Estados Unidos. Pero también vemos la gente que ya logró estar en aquel lado o en el sueño americano, cómo se fusionan las culturas, una fotografía, una quinceañera, pero con todos los elementos más tradicionales de México viviendo en Estados Unidos. Entonces te da un panorama completo de todo lo que es el tema de inmigración y parte de lo que, por ejemplo, nosotros como reportemos, vemos que si hay muchas imágenes de eso, lo duro que es la vida del inmigrante que muchas veces no lo logramos entender. Y es bastante difícil que considero que al gobierno le hace falta todavía sensibilizarse mucho en el tema, sobre todo en presupuestos. En 2015 lo recortaron a cero pesos, por lo menos en Iquicali fue cero pesos para repatriaciones, pero cuando llegan las remesas es algo muy positivo para ellos. Claro, ahí hay todo un tema, todo un tema. Debemos de hablar sobre eso más adelante, porque sí hay una situación muy complicada de beneficio para el país por las remesas, pero cuando los migrantes son deportados, bueno, viven una situación prácticamente de calle. Entonces es un tema, pero la reflexión es importante a partir del material fotográfico, la fotografía como piedra de toque. Y no solamente para el gobierno, yo creo que para la sociedad en general es sumamente importante que a través de este material también lleguemos a esa sensibilidad de seres humanos en condición migrante que necesitan el apoyo. Por ahí alguien dice, yo escuché una expresión, se van los mejores. O sea, se van los mejores en el sentido de que hay que tomar una decisión de vida y tomar todos los riesgos. En fin, pero ese es otro tema que ya lo tocaremos. Gina, platícanos de la experiencia sudamericana con la exposición. Bueno, para nosotros ha sido muy importante tanto la gestión de la doctora Rocío como toda la gestión que se ha venido dando con las secretarías de Relaciones Exteriores en diversos países, porque gracias al interés que tiene la exposición es como se ha logrado posicionar en distintos países. El hecho de que ha llegado a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, a Argentina, en estos niveles pues habla de una proyección del colegio de la frontera norte hacia el mundo. También habla de la proyección que tiene y toda esta visión que Gerson nos cuenta es la reflexión de todos los que se fueron y nosotros nos quedamos aquí. Entonces, de alguna manera logra captar todos estos sentimientos y de verdad logra tener una penetración en el público. Bien, Alfonso, platícanos algunas anécdotas de lo que ha pasado en México y te pido por favor especialmente en la Cámara de Diputados. Bueno, por ejemplo, en las rejas de Chapultepec el público mismo participaba y nos retroalimentábamos porque se tomaban fotos desde los camiones de las personas que asistían a la exposición en las mismas posiciones y de las mismas formas que reflejaba la fotografía. O sea, nos mandaban el mensaje. Por ejemplo, estaba la foto de David Maun, que es la pareja que está abrazada a través de la barba y una pareja se abrazaba también ahí. Por ejemplo, en Matamoros también la foto de Alex García donde está una pareja tomada de la mano en la división de la placa México-Estados Unidos también se toman la foto igual. Nos mandan el mensaje, el público participa y creo que es muy interesante la respuesta del público. Las instituciones, ya Gina lo mencionó, la Secretaría de Relaciones Exteriores, valiosísimo su apoyo. En la Cámara de Diputados fue muy breve. La presencia de la exposición, así son las exposiciones en el DF. Los diputados se pronunciaron ahí por incrementar el presupuesto para atención a los migrantes y reforzar el marco jurídico que les acompaña. Entonces, la fotografía de una manera muy silenciosa propició presupuesto y cuidar los derechos humanos de los migrantes. Bueno, digo, funciona pues. O sea, funciona hasta en esos niveles, en políticas públicas, en medidas inmediatas. Bueno, que de pronto no son lo suficiente como quisiéramos. Pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y la fotografía juega un papel muy importante. Si en algún lugar de alguna ciudad que nos esté viendo, en algún país que nos esté viendo, ¿qué tendríamos que hacer si alguna universidad o institución le interesa que la exposición llegue a su ciudad? Lo primero que hay que hacer es enviar un correo electrónico dirigido hacia mí. Mi correo es gina.collef.mx. Eso es importante y conocer su interés. Primero su interés. Yo ya me pongo en contacto con ellos y vemos cuál es la mejor dinámica. Lo que sí es importante que sepan es que sí estamos interesados en llegar a todas partes del mundo. Por lo tanto, hay una apertura para poder recibir la exposición. Doctora, ¿hacia dónde considera que la fotografía va a seguir siendo esta herramienta para la investigación social? Yo creo que como ya se ha mostrado, cada vez gana terreno toda esta herramienta de trabajo. Y creo que va a seguirlo haciendo porque estamos en un mundo que hoy es visual. Y lo visual es mucho más fácil de ser entendido. Y a veces permite precisamente que nuestras investigaciones, que son muy técnicas, puedan ser transmitido ese resultado, esa idea, ese concepto. Entonces definitivamente seguirá siendo una herramienta mucho más importante conforme pasa el tiempo, considero. Ahora, un teléfono celular sencillo puede tomar una imagen y que puede llegar rápidamente al mundo y darnos a conocer una situación. Hay muchos casos al respecto, muy recientes, que han movido pueblos. Pero ese es otro tema que espero podamos conversar, dialogar en este programa. Por lo pronto, les agradezco mucho su presencia. Este es su casa. Esperamos que en el futuro volvamos a hablar de este o de otros temas del Colegio de la Frontera Norte. A usted lo esperamos en una próxima emisión. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!